Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño ¡Suscríbete al canal! 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 Y la vela se rima La pata se rima, la pierna se rima, la pierna se rima Dale, 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 sí, con naranjita Salta, salta amigos, con el conejo del canto Salta, salta chiquillos, con el zapito de río Volviendo colita, volviendo cabeza toda la noche bailarás Volviendo colita, volviendo cabeza toda la naranjita Sigue, sigue, sigue Salta, salta amigos, con el conejo del canto Salta, salta chiquillos, con el zapito de río Volviendo colita, volviendo cabeza toda la noche bailarás Volviendo colita, volviendo cabeza toda la naranjita ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Dale que dale! ¡Dale nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve la cabecita! ¡Es los sombritos! ¡Y ese pecherrique! ¡Chica, se ha cansado! ¡No! ¿Quiere más? ¡Sí! ¿Pero con quién? ¡Con naranjita de sucre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Dale a flor de Chagrampa! ¡Y a la Puma Producciones! ¡Y el marco musical de los cuates de la jaranda! ¡Hora de hora, Lule! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ma, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, Plaza Chajuí! ¡ bum!!! Amigos queridos queridos amigos ¡Con marcolla sonche! Amigos queridos queridos amigos ¡Con marcolla sonche! ¡Salud Gaudial! ¡Salud! ¡Salud! Saludos para mi madre, profe Carrasco Durán Para mi padre, Antonio Para mis hermanos, Edgar, Alexeyo, Alicia, Delfín, Alex Con mucho cariño Como dice, como dice Saludos para mi madre, profe Carrasco ¡Fuerza el jóvenes! ¡Fuerza el jóvenes! Nos vemos en la Plaza de Chacramba Para brindar, para chalear, para jabalmearnos ¡Con los cuates! ¡Echale, echale, echale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos, flaquita! ¡Canta, mamachita, canta! Tu nera te dejaré, besará, te olvidaré Que nunca, nunca te dejaré Siempre, siempre te amaré ¡Más arriba! Tu nera te dejaré, besará, te olvidaré Que nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre te amaré ¡Malditos arriba! ¡Malditos arriba! ¡Que suene, que suene! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y baila, y baila! ¡Y baila, baila, baila! ¡Ahí está mi compadre, Padrito Centeno! ¡Cinco cajas de chelita para empezar! ¡Vamos, Dalia! ¡Hacia así! ¡Vuertecita, vuertecita, chiquita, bonita! ¡Qué bella flor! ¡Chapa, chapa! ¡Si me ha cansado! ¡Chapa, chapa, 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 chapa! ¡Chapa, chapa, 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 chapa! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Expresión cultural de los andes del Perú! ¡Esto es Torino Andino! ¡Machacura y chica! ¡Mabana, abana, sí! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Quichar, quichar, rispa, sí! ¡Machacura y chica! 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 gracia para que, deseando en que los prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera, puede tomar así. Liturgia de la Palabra. En la primera lectura vemos que Dios derrama su espíritu sobre todo creyente, y a nosotros nos ha derramado en el bautismo y también en nuestra confirmación. Escuchemos atentos la primera lectura. Y cuyo Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos dé la paz. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, amigo. Le damos un fuerte aplauso a Miguelito. A todos ustedes, podemos cantar un canto, hermanos. Nuestra celebración... Aquí está la reina de los Andes. Aquí está, Dalia Sol de Chagrampa. Y a la Puma Producciones. Y el marco musical de los Cuartes de la Garanda. Y el marco musical de los Cuartes de la Garanda. Y el marco musical de los Cuartes de la Garanda. ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! Y el marco musical de los Cuartes de la Garanda. ¡Ven, rápido! 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 Acompañado Soy hijo mayor Soy hijo mayor, ideologio Esta noche Es una serenata Y guminaje a nuestro santo patrón ¿Cierto? Bueno, para ofrecer la recepción Le voy a dar la palabra A su hijo mayor, ideologio No, por favor Para que nuestros Compañantes Tenga una idea Gracias Invite a no encontrarse Mi señor padre Mi finado padre Señor Teodoro López Voy a hacer el uso de la palabra A nombre de mi señora madre Mara González Loa Miguel May Gordomo El santo patrón Miguel Arcángel Del distrito de Chacrampa Provincia de Andabuelas Departamento de Curiman Agradece a cada uno de ustedes Por su presencia Mi señora madre Se siente contenta Como todos ustedes El día de hoy El día de hoy Pasaremos momentos de hermandad Felicidad y alegría Asimismo también Por ofrecernos sus donaciones Voluntariamente Gracias a ellos se lograron muchas cosas Asimismo también quiero pedirles Que el día de mañana Continúen en el local Para que nos acompañen A seguir festejando Nuestro santo patrón Gracias por todos Y sigan vinculando Bueno Un fuerte aplauso Para la Leología Este es hombre De pocas palabras Pero muy positivo Ahora sí Señora Mara Les bendiciones Muchísimas gracias Una palabra para ella Bueno A nombre de ella Quisiera agradecerle A todos ustedes Por su presencia Que nos están acompañando La bífera En homenaje A nuestro santo patrón Sabina de Cáncer Bueno Para cumplir Ahora sí La celebración Invito A señora María Valdés La patrona De Chajarampa Lo que quería agradecer Muy especialmente Al hermano Oscar Al hermano Máximo Y a todas las hermanas Que todos Hemos hecho la novena Que es lo más importante Durante nueve días Se ha rezado el rosario Como debía ser Y por eso quisiera dar Muchas gracias A todas las hermanas Que han venido Apoyándonos Durante todos estos nueve días Y se termina Con una hermosa Palabra Con la palabra Para iniciar ya la escena Armas y violín Por favor Acá La invito ¿No? ¿Y si lo puede hacer? Bien Señoras y señores Tengan ustedes Muy buenas noches A nombre de La señora Maura González Loa Mayagoma 2015 2015 Y de sus hijas La familia Eulogio González Tengan ustedes Los cordiales saludos Hoy Estamos reunidos Para celebrar Para celebrar Un aniversario más De nuestro santo patrón De Chajrampa San Miguel Arcángel Como ya de costumbre El pueblo Tiene un patrón Y cada año Se celebra Una fiesta patrónal Hoy nos tocó Nosotros La familia Y voy a dar este cargo Tan importante Y poder así Bueno Seguir las costumbres Del pueblo Hoy estamos reunidos Mediante Esta víspera En la misa Que se ha realizado Como es costumbre Y habernos De repente Juntado Muchos Paisanos Familias En esta noche Todo Para Estar presente En esta fiesta El santo patrón San Miguel Arcángel Y requiere De mucho Empeño Era imposible Para mi suegra Llevar tanto Cargo Pero Gracias a sus hijas A sus hijos Pilar es Muy fundamental Se llega Se llega a acordar Para poder realizar Este cargo Este cargo Y vemos hoy Que estamos En un día Como Como el año pasado Que se ofreció A este cargo Estamos hoy En esta víspera Ya vimos el paso Mucho 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 se comentaba Que no se podía Realizar De repente Los malos ¿No? Pero estamos ya Ya estamos en la víspera Estamos realizándolo Ya dimos un paso Ya Fundamental Y el día de mañana Terminaremos de dar El paso completo Y celebrar bien Esta fiesta Como es de costumbre Para todo el pueblo De Chajrampa Y acá Felicito Verdaderamente Acá mi suegra El haber Enfrentado Este reto Y el haber Estar realizando Y culminarlo El día de mañana Con una gran fiesta En el local central Quizás Hubo trabas Quizás Hubo pruebas De repente Del santo patrón Pero ahí estamos Ahí estamos Y lo vamos a culminar Lo vamos a realizar Para que quede bien Y todo el pueblo De Chajrampa Salga contento Y verdaderamente Aprecien cada vez más Esta fiesta Que se va a realizar Esta víspera Que se hace Y la fiesta Que se va a realizar Para poder invitar A muchos también Paisanos De repente De Chajrampa Asumir este reto ¿No? De agarrar Una mayordomía Desde allá Agradecemos A todos ustedes Por su cordial Bienvenida Y esperamos Bueno Invitamos también Para el día de mañana Que nos acompañen A todos los paisanos Que mañana De repente Van a venir Muchos más Ojalá Que quede bien El nombre En el alto El nombre De la señora Maura González Loa Que sí se pudo Y se va a realizar Completamente Este cargo Como se debe Y como debe ser De las cuales Pido un fuerte Aplauso Para el santo Patrón San Miguel Al canto Del pueblo Y los aplausos También Por acá La mayordoma Que hizo Un buen reto Y lo está cumpliendo Fuertes aplausos Por favor Y también Agradecer A sus hijas Las piezas Fundamentales Por la cual Esto camina Es como una maquinaria Camina Se realiza Y se cumple Desde ya Señores Nuestro agradecimiento A ustedes Y esperamos Que se diviertan En esta noche Por favor Que ya viene Lo bueno Gracias Fuerte de palmas Y también Quería agradecer Acá A la familia De parte De mi suegra Emilia González Y también A los muchos Que se ofrecieron Con sus donaciones De las cuales Nos estábamos Olvidando Discúlpenme Pero eternamente Agradecidos A ustedes Por sus ofrecimientos Es bueno Hoy sí De repente Será por nosotros De repente De repente De mañana También Haremos lo mismo Cumpliremos Pero desde ya Sus donaciones Muchas gracias Bienvenidos Y nos divertamos Esta noche Gracias Señora Buenas noches Ante todo Me hago presente Como yerno De Chacrampa David Puyo Y como mi esposa María González Como donante Para la señora Maura González Y sus hijas O a lo demás Le hago presente Como donantes Con mi marco Musical Arpa y violín Y su cantante Serenita de Santa Rosa Como muchos conocerán También Con esto Le digo Mucho significativo Que esta noche Hay que acompañar A la señora Cargonte Con muy corazón Y con sentimiento Defruten esta noche Hay que acompañarla Gracias El señor de la directiva Por favor Señor Valdés Podría Bueno Tengan ustedes Muy buenas noches Señoras y señores Bueno Les deseamos Pues la bienvenida En nombre De la asociación Central De hijos Del distrito San Miguel Y Chacrampa Como Presidente O como directiva Creo que Solamente Me queda Me cabe Agradecerlo Como ya Manifestó Todos los detalles Y Sobre todo Esperamos Para el día De mañana En nuestro local A todos los vecinos A todas las amistades A todas las familiares Y como también Le agradezco Pues A todos Los Donantes Que pusieron Un grano De harina Para la mayordoma Y creo que No 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 tengo Más Que detallar Solo Decirlo Y Que salgamos Contentos De esta noche Y acompañando A la mayordoma Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias Bueno Para los chacramines Es un ejemplo De un yermo Una muestra De fe Una muestra De familia Una muestra Un día se haya pasado Lo hicieron Ahí Y No van a comer Por si acaso No hay comida No hay comida Bueno Vamos a acosar A gozar A ver Maita 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 Ahora sí Maita Sí Hola 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 Como están Los chacramines Los chacramines Cuenta Bien Amariposito De Santa Rosa A bailar El que no baila Porque ya no puede Hola 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 Y ya Con ella 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 Chico, la llapa se van a llorar Chico, la llapa se van a llorar Y aquí hay chico y tan para Comanas, comanas, comanas Arriba, 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 arriba Ahora saquen sus parejitas Si no sabrán, ¿cuántos serían? Si no sabrán, ¿cuántos serían? Chico, la llapa se van a llorar Chico, la llapa se van a llorar Ahora saquen sus parejitas ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? Ahora saquen sus parejitas ¿Cuántos serían? 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 ¡Gracias! Música 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 5 4 5 5 6 7 8 9 10 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La Comunidad ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡La levanta que está dirigente de Guadaluz! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está papá que está bien! ¡Ahí está papá que está bien! ¡Ahí está papá que está bien, la levanta que está dirigente de Guadaluz, La mamá de San Miguel, ahí estamos, ahí está la señora Mayuruba, señora Maura González Roa, y hijo, con la familia de todos los invitados. La mamá de San Miguel, ahí está la señora Mayuruba. La mamá de San Miguel, ahí está la señora Mayuruba. La mamá de San Miguel, ahí está la señora Mayuruba. Todos los invitados. Qué lindo, qué bonito la música que es la banda de esta Virgen de Guadalupe. Ahí está, todos los invitados, todos bien, como merece San Miguel de Chajampa. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias señora Mayordoma Por este camino, por este texto A favor de la Intervención de Chajarapa Ahí está la señora Todos los invitados, toda la familia González, familia Lulán, toda la familia Chajarapina, ahí está con la señora Mayordoma Ahí están sus músicos La banda de Chajarapa Más adelante 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 Más adelante